La nueva película Dragon Ball Super Broly fue estrenada desde el 14 de diciembre en su natal Japón, lo que no ha evitado que en tierras occidentales los fans estén muy pendientes de las críticas hechas por medios americanos que han tenido acceso anticipado a la proyección de la cinta. Aquí te dejamos las opiniones. Rocket News 24, con muchas emociones, drama, risas, música asombrosa y sorprendentes escenas de batalla, estuvimos más que satisfechos con la película. Lo único que sentimos que faltó fue algo de participación de otros personajes clásicos más allá de Goku y Vegeta, pero incluso eso fue un problema menor, pues había suficiente acción para compensar la ausencia de los otros guerreros Z. Anime News Network, al final, Dragon Ball Super Broly funciona como una introducción a algo más grande, el primer capítulo de una historia que no está nada cerca a su conclusión. Pero incluso por cuenta propia, es la historia de un hombre roto perseguido por su pasado lleno de abusos, retorcido hasta ser algo que nunca estuvo destinado a convertirse. Aún así, hay esperanza para él. La única pregunta es si será capaz de superar su trauma y abrazar esta esperanza antes de que su historia termine en destrucción, sea la suya propia o la de un mundo lleno de inocentes. I. G. N. Las escenas de lucha están cargadas de genial acción que es suficiente para compensar los defectos de de películas previas de Dragon Ball, y ofrecen una fuerte dosis de nostalgia. I. G. N. Brawly, apropiadamente, balancea esta gran acción con la comedia que fans de Dragon Ball han conocido en X-Super. I. Dragon Ball Super, Brawly, cumple en términos de acción, pero más que eso, usa a los padres de Goku, Vegeta y Brawly para conectar con los orígenes de la serie y añadir un reflexivo y empático subtexto. I. Es una película humorística que se sumerge en el mundo de la imaginación y es atrapante hasta el final. I. Dragon 2 sin duda alguna esta si son buenas noticias, las opiniones nos dejan entrever la acción y tremenda diversión que se presentará en los cines, aunado a ello la gran sorpresa que ha dado la 20th Century Fox al anunciar un adelanto al estreno en México, la cual tenía como fecha fija de estreno el 24 de enero del 2019. Sin embargo, ahora se ha confirmado que esta llegará el 11 de enero del mismo mes a la pantalla grande. Punto. Además la distribuidora anunció que los boletos para verla ya están en preventa en varios cines del país. ¡Suscríbete!